Voy a tocar una fantasía más de George Philip Telemann, la fantasía número 11 de George Philip Telemann que es totalmente, no tiene nada que ver ya ni con Fules, ni con Chaconas, ni con Sara Bandas, pero es una fantasía que mucho me gusta tocar, es una, el primer movimiento es como una tocata, una tocata es como una improvisación, ¿no? Se llama tocata y viene de la misma fantasía o del mismo preludio, era una obra de corte muy libre que servía para calentar nada más, una tocata sirve para empezar a descubrir el instrumento, viene de unas formas musicales europeas también, más del siglo XVI, XVII, se llamaban richercatas, que richercata o richercare quiere decir aproximación al instrumento. Aquí, entonces en esta fantasía, el primer movimiento es una aproximación, luego el segundo es un tipo de fuga, es como una imitación, usa un tema imitativo, aunque sea en un instrumento, tiene realmente dos voces, ¿no? que van dialogando y el tercero es una danza muy tradicional, esa es la composición de las fantasías para flautas ahora de Telemann y Telemann es un compositor que era compadre de Bach, nació en 1681 y es el compositor que más obra tiene escrita, o sea, no hay ningún otro compositor que le gane en número de obras, tiene una cantidad verdaderamente grosera de obras y obras y obras y nunca se haga, es como la cosecha de mujeres que nunca se acaba la obra de Telemann, ¿no? Pero en estas fantasías y en toda su obra tiene siempre o trata de componer o de incorporar a su música movimientos con obras de la música tradicional europea. Hace, por ejemplo, danzas muy raras que nunca se escribieron o que fueron realmente muy extrañas, como una corsicana, en una suite pone una corsicana de Córcega, por ejemplo, ¿no? Muchas danzas verdaderamente de Europa del Este y esta aquí acaba con una danza muy, muy, muy similar a la música tradicional de Europa del Este, no le pone nombre, porque no es suite, como vuelvo a decirles, no le pone nombre, pero en fin, hay danzas de Telemann que son, o músicas de Telemann que siempre, siempre, siempre recurren a la danza tradicional de los europeos. Telemann que siempre, 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 siempre. Telemann que siempre, 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 siempre ¡Suscríbete! 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 Gracias.